Y la otra categoría de dispositivos, la cual ya hemos resuelto, solo que quiero que la corte esté enterada, bueno, existen dos. Hay dispositivos que tienen contenido que nosotros identificamos como pornografía infantil, y lo que hemos hecho con ellos es que les hemos dado a la defensa un documento en PDF de los metadatos, todo menos las fotos y los videos. Y la cual les hemos dado para que lo revisen, y que lo han estado haciendo desde el lunes. También hay un grupo de dispositivos que tienen lo que los expertos llaman imágenes difíciles en edad, donde hay un desarrollo de sus pechos. Pero las niñas se miran muy jóvenes, así que a este punto no estamos en la posición de decir si su edad es de 18 o de 19, o si son de 15, 16 o de 17. ¿Está poniendo estos objetos o imágenes en la categoría de pornografía infantil? No, las pusimos separadas, porque pornografía infantil quiere decir que la hemos identificado con certeza como menores de 18 años. Y imágenes difíciles en edad quiere decir que no hemos confirmado sus identidades todavía, pero tenemos preocupación debido a la naturaleza del caso y de los otros dispositivos donde sí confirmamos que es posible que sean menores. Ok, ahí ven que tiene un video en su mano. Sigan mirando el video, todo lo tiene en su mano, sigan mirándolo. Ok, ven el video que tiene allí que le acaban de dar. Ahí está en la mesa, sigan mirando ese video. Digo, ese CD. Los objetos que tienen en el drive están tagados. Así que no hay distinción entre imagen y video en el número de imágenes. Están todos ING con el número. Y tenemos que revisar los objetos para determinar si es una imagen o un video. Ok. Y solo para que el registro sea clear, acabamos de dar al señor Harry... Ok, ahí, quiero que vean esto. Ok, este es el video que le acaban de dar. Vean, dice ahí imagen, pero vean el número. 5662, ok. 5662. Escriban ese número, recuerden ese número. Es importante porque esto va a salir ahorita en esta investigación. 5662, ok. No es 666, parece 6, pero no es 6. Ahora, ahorita van a dar el número. Ahí oyeron que dijo. Déjenlo regreso porque quiero que escuchen. Quiero que escuchen que ella dice, da el número de este CD. Y es el número 5662. Escuchen bien. Y puedo clarificar el tema, señor. Eso es solo ING, no tiene que decir imagen. Es solo la manera de... El número 5662 es el número 5662. El número 5662 es el número 5662. Ok, ahí escucharon. 5662. Este es el número 5662. Este es el video que se les dio a estos abogados. Y esto es importante. ¿Por qué es importante? Porque les quiero demostrar algo. Aquí se ve las transcripciones del día 17 de agosto del año 2020. Vemos que es el caso de Nason Joaquín. BA484133. El pueblo contra García Ocampo y Oaxaca. Y aquí podemos ver que está el acusado García con su abogado Jackson y Mason. También está Ocampo. Está Ocampo con su abogado Tajigaraya. No lo puedo pronunciar bien. Y luego está el abogado de Oaxaca que se llama Kerry. Ok. Y luego este es un abogado también. Kerry es el abogado de Oaxaca. Y luego aquí está Amanda Plissner y Jeff Ziegler que son Deputies Attorney General. Son de la... Son de la Fiscalía. Ok. Bueno aquí van a entrevistar a un oficial que se llama Valdivia. Y quiero que vean qué es lo que pasa aquí. Pasa algo muy interesante aquí. Recuérdense en ese número del CD. Recuérdense en 5662. Ok. Quiero que se recuerde ese número. Escríbanlo. Porque ahí van a ver que ese disco ya se los dieron. Ustedes miraron que les dieron ese disco. Y es algo... Van a ver ahorita qué es lo que va a pasar aquí. Muy interesante. Ok. Aquí en la página 91. Pueden ver arriba que es la página 91. Habla la Fiscalía Seagull. Y dice... I just have another minute of just house cleaning. Tengo nomás un minuto más de hacer cosas que se tienen que tratar aquí en la corte. Y luego en la línea 15. Fíjense aquí. With respect to image 5662 on device. Fíjense. Esta es la imagen que ustedes miraron con sus propios ojos que la Fiscalía les dio este video a los abogados y al abogado de Oaxaca. Y aquí se dice que es el número 5662. ¿Se recuerdan la imagen? Te la voy a poner en la pantalla. 5662 es el disco que les dieron. Y es un video. Ok. Y digo aquí dice... En la línea 16. With 16002. Which is People's Exhibit 5 for identification. Es el número que le dan para identificación. Can you tell us what it is? ¿Nos puede decir qué es lo que es en la línea 17? Y luego la respuesta en la línea 18. I'll refer... You said 5662. Dijiste tú 5662. En la línea 19. Yes. It's on the... Y luego en la línea 20. Answer for item. Question 16002 on the iPhone. Ok. Entonces aquí están... Paran un ratito. Después dice aquí en la línea 25. El señor Tahigayaja. Que es uno de los abogados de este... De Ocampo. Dice... I'm sorry, Your Honor. May I inquire as to what report number... And page number the detective is looking at? El abogado pregunta... ¿Qué reporte está mirando? ¿Y qué página está mirando? Y la corte dice... Sí, por favor. Ok. Después... Está clarificando. Van para la página 92. De la transcripción. Ok. Y aquí es donde se pone interesante. The witness. Report 92. Es el reporte 92. And we're going to be on page 6. Y vamos a estar en la página 6. It will be the last paragraph. Es el último párrafo. Y luego dice... By Mr. Segal. Dice la fiscalía. Question. 92. What's depicted in that image? En el 92. ¿Qué se depicta en ese... O qué se ve en esa imagen? Y luego la respuesta es... 5662. Esa imagen que les dimos... Que les presenté del disco... 5662 involves two defendants. Tiene a dos acusados. A Susana Oaxaca. Who is seated across from me. La que está sentada a cruzar de mí. In a white blouse. Con una blusa blanca. And defended Garcia. Y el acusado García. Sitting to my right in an orange jumpsuit. La que está vestido de anaranjado a mi derecha. Entonces, ese disco que ustedes miraron... Que les dieron... 5662. Tiene imágenes... De Susana Oaxaca... Y... Nason García. Ok. Entonces, ahí la defensa... Tienen videos... De Nason Joaquín García... Y de Oaxaca... Que los dos aparecen en este video. Ustedes miraron con sus propios ojos... Que les dieron ese video. Ustedes miraron con sus propios ojos... Que él puso... Carey puso el video... Ahí en la mesa. Ustedes miraron con sus propios ojos... Los números 5662. Ustedes oyeron con sus propios oídos... La fiscalía identificarse... Dijo como 5662. A la imagen. Bueno. Aquí están hablando de esta imagen. 5662. Ok. The court indicating both... O sea, la corte dice... Ok. Aquí se identifican estas dos personas... García y Oaxaca. Y luego en la línea 10... Dice Mr. Siegel... La fiscalía... And what are they doing? Y qué están haciendo? Eso es lo que ustedes de la luz del mundo... Quieren saber, ¿verdad? Quieren saber qué es lo que ocurre en esos videos. ¿Qué están haciendo? Bueno. Aquí está su respuesta. En la línea 12... Inmediatamente el abogado... Kerry de Oaxaca dice... Objection. Objección. Que no tiene relevancia. Pero en la línea 13... The court overruled. El corte dijo... La corte dijo... No, no te voy a permitir... No te voy a permitir esa objección. Y va a continuar. Y luego... Pero después dice Mr. Kerry... El abogado de Oaxaca... Your Honor... Can I be heard? Dice al juez... Si por favor... Lo puede escuchar. Y dice la corte... Ok. Yes. Si te puedo escuchar. Pongan mucha atención. Aquí va a hablar el abogado... De Oaxaca. Se llama Kerry. Desde la línea 16... A la línea 21. Ok. ¿Qué es lo que dice Kerry? Dice... I believe... This image has no relation... To any of the charges. Yo creo que esta imagen... No tiene ninguna relación... Con ninguno de los cargos... Que se les han puesto. Fíjense... Primeramente... No está negando... Que hay una imagen... Ok. No está diciendo... Que es deep fake. No está diciendo... Que es una conspiración. No está diciendo... Que es de la iglesia católica. No. Kerry... El abogado de Oaxaca... No está usando... Ninguna de esas excusas. Al contrario... Su excusa es... Que lo que se enseña aquí... No tiene ninguna relación... Con los cargos. Y luego después dice aquí... My client is charged... In two counts... Based on one incident. Mi cliente se está... Poniendo dos cargos... Basado en un incidente. The image that the officer... Is about to testify... Is salacious. La imagen de la cual... Va a testificar el oficial... Es salaz. Fíjense... Primeramente... Este abogado... Ya sabe de qué es la imagen. Eso me dice... Que este abogado... Ya miró este disco... Ya miró este video... No está negando... Que es su cliente... No está negando... Que es Nason Joaquín García... No está negando... Que están ahí... En ese video... Lo que él está diciendo... Es que es salaz... Que no son relevantes... A este caso... Y luego... De hecho aquí dice... Does not involve any minors... Esto ni incluye a menores... Luego dice... And is irrelevant to the preliminary hearing... Y no tienen ninguna revelancia... A la audiencia preliminar... ¿Por qué está diciendo esto? Porque amigos... No es un crimen... Que dos adultos... Tengan una relación... Consensual... Entonces... Él está diciendo... Que este video... Enseña... Básicamente... A Nason... Y... A Oaxaca... En este video... No lo está negando... Y que no están haciendo nada... Que es ilegal... Contra menores... Fíjense... Ok... Pero vamos a ver... Que es lo que dice el juez... En la línea 22... The court... I'll hear it... Overruled... De todas maneras... Lo voy a escuchar... Dijo... Te escuché... Le dijo el juez a Kerry... Pero de todas maneras... Tú dices que no tiene nada que ver... Con menores... Pero de todos modos... Lo quiero escuchar... Entonces el juez... Dijo que aquí lo va a escuchar... Y luego en la línea 23... Mr. Mason... Mr. Garcia... Joins in that as well... O sea... Aquí el abogado de García... Fíjense... Él también está diciendo... Que está de acuerdo con Kerry... O sea... Kerry está defendiendo a Oaxaca... Pero Mason... El abogado de Nason... Dicen... Nosotros también estamos de acuerdo... O sea... Mi cliente Nason... No tiene ninguno... Nada aquí mal... Porque esto es... No se trata con menores... No están negando que es Nason... No están negando que es Oaxaca... En ese video... En eso que estaba en su iPhone... Pongan mucho cuidado... Amigos... No están diciendo que es deepfake... Que son puras mentiras... Que es el esposo de Xochitl... Ninguna de esas tonterías... Están diciendo... Que no eran menores... Y que por lo tanto... No hay nada mal... Pero la línea 20... 24... Bueno... En la 23... Es importante que notemos... Que el abogado de Nason... También pone... A Nason en el mismo costal... O sea... Los dos están de acuerdo... En la línea 24... The court continues... Here it... Continúe señor... Continúe señor... Yo lo voy a escuchar... En la línea 25... Fíjense... Aquí va a hablar el oficial... Dice... Image... 5662... ¿Qué es eso? ¿Se recuerdan el disco? Lo que le dieron... Esta imagen... 5662... Y luego dice... That was on Defendant García's iPhone... La que estaba... En el iPhone de García... Depicts Susana... Susana Oaxaca... Tiene a Susana Oaxaca... Haciendo... Bueno amigos... Esto ya estoy cansado de decir estas palabras... Ya no las quiero decir... Ustedes leanlo... Ok... Aquí lo tengo en azul... Miren... Ustedes leanlo... Por favor... Búsquense a alguien... Porque yo ya no quiero repetir estas cochinadas porquerías... Ok... Yo voy a dejar que ustedes lo vean... Porque yo... Si cuando yo lo digo... Ustedes no lo creen... Miren... De la línea 25 a la 27... Ok... 25 a 27... Image... 5662... La imagen... 5662... O sea el disco... That was on Defendant García's iPhone... La cual estaba en el iPhone de García... De Picks... Enseña... A Susana Oaxaca... Performing... Haciendo... Aquí miren... Ustedes leanlo... No se lo voy a decir... Un Defendant García... Y... Wow... Tampoco les voy a leer la línea 28 amigos... Porque me da asco... Léanlo... Aquí está... Miren... Busquen alguien que hable inglés... After Defendant García... Aquí está la palabra... Después de que García hizo eso... Y luego en la página... En la página 93... Después dice... Oaxaca... Moves herself in the position of García's left... Oaxaca se mueve para la izquierda de García... And then... Spits his own... Y después escupe su propia... Adentro de su boca... ¿Saben qué? Yo... No quiero hablar de estas cochinadas... Ya pues es la verdad... Aquí el abogado Carey dice objección... Negado... Y después empiezan a besar... Y bueno amigos... Aquí hay muchas cochinadas... Ya en verdad... Yo no quiero leer estas cosas... Esto... Mi canal es más un canal apologético... Pero aquí lo hago por las personas de la luz del mundo... Que todavía están ahí... Que quieren ver evidencia... Que quieren ver la evidencia... Aquí está la evidencia amigos... Ustedes pueden ver... Y nuevamente... Nuevamente... Se los voy a... Miren aquí... Se los voy a poner aquí otra vez... Ok... La página... Nomás vean el video... La página 92... Ok... Y aquí pueden ver... ¿Qué es lo que dice aquí? Se lo hago grande... Para que puedan pausar la pantalla... Y ahí lo pueden leer ustedes... Busquen a alguien que lo lea... Ahí lo pueden hacer... Pausa... Para ver qué es lo que dice... Eso es lo que estaba en el teléfono de... Nason... En su iPhone... Tiene a Nason... Y a... A Oaxaca... En el mismo video... Haciendo estas cosas... Después de que termina... García... Se ve en la página 93... Ahí está... 93 arriba... Después de Oaxaca... Hace esto... Y le escupe esto... Adentro de la boca de Nason... Ustedes... Ustedes creen que esto es algo que hace un apóstol bendito... Libre de pecados... Un apóstol que... Este es el que le limpia los pecados a ustedes... Porque... Susana Oaxaca... No es su esposa... Claramente... Hicieron cosas que no deberían de andar haciendo... Y... Está en video... Está en record en la corte... Y los abogados de Nason... Y los abogados de Oaxaca... No nigan que los dos están ahí... No hacen las excusas que es un video falso... Nada de esto... Aquí han cachado... O ya aquí... Su apóstol está descubierto... Si ustedes ya no quieren esto... Yo no sé qué más hacerles amigos... Bueno amigos... Entonces los dejo con esta evidencia... Para ustedes... Que todo está en la luz del mundo... Lo hago por ustedes... Para que abran los ojos... Es tiempo... Vean la evidencia... Siempre vean la evidencia... Aquí está la evidencia... Está claro... Si esto no es claro para ustedes amigos... No sé qué decirles... Ahí están... Los obispos les mienten... Que no han recibido nada... Yo les demostré que sí lo recibieron... Y hasta les enseño un video... Donde se lo dieron... Y les enseño las transcripciones oficial... Donde les demuestran... Qué es lo que tiene ese disco... Que ellos tienen... ¿Qué más quieren amigos? Es tiempo de salir ahí... Sigan a Jesucristo... Ya no sigan a este falso Cristo... Dios les bendiga... Hice el sexo con él... Y después... Cuando... Le saqué mi... De su... Me di cuenta que estaba lleno de... Y... Me sentí muy mal... Vamos a pasar a otra perversión de Nazón... Prof... Adelante... Bueno... No tiene fin este Nazón... No... No tiene fin... Bueno... Ahí está en pantalla... Aquellos que sepan inglés... Lo pueden ir leyendo... Bien... Esta imagen 3... En otro video de esta serie... 9... 0, 0, 9... 9, 0, 16... Que no se especifica... Especifica cuáles se vean a son... Practicándole copulación oral... Al ano de Azalea... ¿Sí? Bien... Voy a proceder a la idea... Ah... Bien... El agente... El agente Stover... En ciertos videos... De esa serie... Se puede observar... Al acusado García... Acercándose por detrás... Por detrás de Azalea Rangel... En donde... Agarrándole los senos... Mientras Azalea está en contacto... Con el niñito... John Dow 2... Además... En otros videos... Se puede ver... Al imputado García... Realizar... Cópula oral... Sobre el ano... De Azalea Rangel... Bueno... Sin palabras... Esto es el apóstol... De la luz del mundo... Que lo sepa todo el mundo... Este pederasta... ¿Sí? Así que luz del mundo... Tú no tienes moral... Para andar... Señalando a los demás... Fíjate primero en tu apóstol... Y los hermanitos... Abran los ojos... Si tú tienes buen corazón... Y sigues a Jesús... En la esencia de tu corazón... ¿Qué haces siguiendo a este pederasta? Pégale una patada en el trasero... A esa cúpula maldita... Esto nos va a llevar... Y nos va a introducir al tema... De lo que quiero hablar... Bueno... Esta... Esta es la página 58... ¿Ok? Vamos a ver acá... Esta es la moción... Perdón... La transcripción... De la audiencia... Del día 17 de agosto... Del año 2020... Y aquí tienen esto aquí... ¿Ok? Y aquí está el case number... Que es... BA484133... Laje el pueblo... Contra García Ocampo... Y Oaxaca... Y aquí están los abogados de... De García... Jackson... Mason... Son attorneys of law... También defiende... Ocampo está aquí... Con su counsel... Tajiyaraja... Y este... Ni... Ni... Irán... Y los otros abogados también... Bueno... Ok... Pero acá... Let me see here... One second... Permítame un poquito... One second... Está un poquito de espacio... La computer... Ok... View... Come on... Alright... Lo voy a mover para acá... Para la página... Do-do-do-do... Always show sidebar... Ok... Para la página 58... Donde comienza... Y en verdad... Hay muchas partes donde... Se ven muchas cosas aquí... Pero no... No lo voy a leer todo esto... Porque... El propósito es... Quiero ver cómo es que... Cómo es que pasa... Qué es lo que pasa cuando las personas comienzan a pensar... Ok... Esta es la página 51... Está hablando de... Algunas evidencias que encontraron en la zona... Después aquí habla de la iPad... Aquí... Mira... Because... A subsequent review of the iPad... Item number 016001... Records de Fede García... Holding the phone... While filming sexual conduct... Esta... Después de revisar esta iPad... Este artículo 01... Línea 001... Graba al acusado García... Deteniendo el teléfono... Mientras está grabando... La... La conducta sexual... Así que aquí tienen... A un productor de pornografía... Y claramente dice... Nason García... Eso se encuentra en la página... 51... De esta moción... Las líneas 23 al 25... Yo veo que los traductores... Este... La intérprete de Katsuki... O Katsuki... Nunca han tratado de interpretar... Esto para las personas... Pero ustedes pueden usar su iPhone... Lo pueden poner... Y ponerle Google... Y ustedes pueden traducirlo... Hasta en la pantalla... Y pueden ver... Qué es lo que... Qué es lo que dice... Pero yo se los acabo de leer... No lo voy a leer todo... Pero voy a ver aquí... A... Yo... Yo leí todo esto... Y hay mucha... Hay mucho asco aquí... Muchas cosas que... No... No me gustaba... Pero... Déjenles en cuenta... Qué es lo que... No le hice Highlighter... Nomás le quiero demostrar... Unas cosas ahorita... Ok... Aquí puedo ver... Nada de esto... Les va a traducir... A Katsuki... Nada de esto... Les van a demostrar... Estos... 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 Laughing Hyenas... No... They're not gonna do it... No lo van a hacer... Porque obviamente... No quieren que sepan todo... Nomás quieren que sepan... Qué es lo que los hace sentir... You know... The warm fuzzies... Que los haga sentir mejor... Pero... Déjame ver... En qué página ando ahorita... 58... Mira... Aquí puede decir... Por ejemplo... Mira... Aquí en la página 58... De las líneas 1 a 5... Dice... Aquí... Mira... Ok... You could see Azalea Rangel... Orally copulating the boy... Puedes ver que Azalea Rangel... Estaba haciendo el sexo oral al niño... Also having... ¿Con quién? ¿Con un niño? What the... Ok... What in the world is going on here... Also having sexual intercourse with him... Y también teniendo relaciones sexuales con él... Around the 5-minute mark... Al menos... En el minuto 5... Marca de ese... En el video... In that video... Defendant García... Comes into view... Aquí entra... El acusado García... A vista... Of that video... De ese video... Ok... ¿Y qué más? And... He... He is recording a different angle... Of the sexual acts... That are occurring with his iPhone... Y él... García... El más ungido de todo el universo... Según la luz del mundo... Está grabando un ángulo diferente... De los actos sexuales... Que están ocurriendo... Y lo está haciendo con su iPhone... ¿Por qué crees que querían su iPhone? ¿Se recuerdan que él nunca quería dar la clave del número del iPhone? ¿Por qué crees? Porque él sabía que esto estaba ahí... ¿Cuándo Katsuki y sus intérpretes... O sus amigos ahí... Han tocado esto? ¿Cuándo han mencionado esto? Y esto es un testimonio... Yo sé... Pero no lo mencionaron... All right... Key Mason dice... Objection... Objecciona... Dice que está especulando... Y necesita fundamento... Fundación... Dice... Question... Were you able to see Defending García's face? Tú... Una pregunta... ¿Tú eras capaz de verle la cara a García... En el video suficientemente... Para que lo puedas identificar? Were you able to see Defending García's face... In the video sufficient... To identify him? Fíjate qué es lo que le está preguntando... ¿Y cuál es la respuesta de... Del testigo? Está diciendo... No... Posiblemente no... Dijo... Absolutely... Absolutamente... Ok... Aquí tenemos... Este testimonio... Que tienen... Están diciendo que... Hay videos... Que tienen la zona haciendo eso... Ok... Y lo identificaron... Ok... Excuse me... Y aquí dice... It's... It's again... Acelia Rangel... Es otra vez... Acelia Rangel... Orally copulating the young boy... Haciendo sexo oral al niño... O joven... Along with having sexual intercourse with him... Teniendo relaciones sexuales... And then approximately halfway through the video series... Y aproximadamente como la serie a la mitad del video... You can see Defending García coming to view... Puedes ver que él viene... Holding the iPhone... In view of the iPad... In view of the iPad... O sea... Está grabando el iPhone y también... Con las dos cosas... Con el iPad y con el iPhone... Es muy talento... Tiene mucho talento para hacer pornos... Este Nason García... Porque está usando como dos aparatos... Dice... Recording the sexual conduct that is occurring... Aquí tienen a un disque apóstol... Grabando pornografía con dos aparatos... Que está ocurriendo... ¿Qué está haciendo un apóstol de Jesucristo... Supuesto apóstol de Jesucristo... Haciendo estas porquerías? Nunca... Nunca me han contestado... Nunca me van a contestar... La página 59... And again... Were you able to see Defending García's face... Suficiently to identify him? En la línea 1 y 2... Y otra vez... La pregunta... ¿Y tú eras capaz de realmente... De verle la cara a García... Suficientemente para que lo puedas identificar? Absolutamente... How close was he to Miss Rangel and the boy? ¿Cómo estaban de cerca... Hasta la señora Rangel y al niño? Y dice la answer... At times... He's in physical contact... A veces están en contacto físico... Con él... Y aquí Mason dice... Objección... En la línea 7... Especulación... Ok... Van y dura mucho rato... Cuando uno no sabe... Cuando un abogado no tiene defensa... Lo único que van a decir es... Objection... 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 Obje... Tu objeta... Onde sea... No importa que sea validez o no... Pero... Dale tiempo a tu cliente... Para que pueda respirar... Porque lo están bloqueando... Ok... Puedo moverlo más para enfrente... Y estos ya los he puesto en mi... Community... Ok... ¿Qué tengo aquí? Aquí está teniendo a Zahela... Sexo con alguien más... Mira aquí... Throughout the video... You can also see... Defendant García... Is in close contact... With John Doe... With Azalea Arangel... Por todo el video... Tú puedes ver que el... Señor García... Está en contacto... Cercas... Con el John Doe... Y con Azalea... Ok... In between them... While he had... En medio de ellos... Mientras él tenía... Sexual... Intercourse... With Azalea Arangel... Mientras él tenía... Relaciones sexual... Con Azalea... Aquí hay mucho... Mucho... Mucho que... Mira... While moving with the... While moving with the iPhone... While moving with the iPhone... The iPhone pants towards the direction... Which you later see... Is the iPad... Mientras moviéndose en el cuarto... Aquí en lo azul... Pueden ver que... El iPhone... Se mueve... O apunta... Hacia la dirección... En que puede ver... También el iPad... Que es el artículo... 01... Hyphen... 001... En este caso... You actually capture the iPhone... Recording the iPad... While the iPad... Is also recording... The sexual conduct... Miren... Aquí está en azul... Ok... Esto no les van a traducir... La Katsuki... Ni nadie más... Ustedes actualmente... You actually capture... The iPhone recording... Actualmente... Se captura... El iPhone... Grabando... El iPad... Mientras el iPad... También está grabando... La conducta sexual... Que está correspondiendo... La Zon... Tiene mucho talento... Para ser un productor... De pornografía... Ese es el más ungido... De ustedes... Y este es el que los va a llevar... Al cielo... Según ustedes... Really? Come on... It's absurd... It's absurdo... Tres años... Y no sale... ¿Por qué crees que no está saliendo? Porque aquí están mirando... Que él está como un pulpo... Así con diferentes cámaras... Y está grabando... Alguien dibújeme a la Zon... Con manos de pulpo... Con diferentes cámaras... Grabando un porno... Porque es lo que está haciendo él... Es lo que está... Aquí está en azul... Mira... Y luego dice... They're basically recording each other... Básicamente están grabando uno al otro... And you can see both items... In different videos... Recording each individual item... Se pueden ver que todo está grabando... Ahora aquí mira... Y está... Esto... Esto está... Disponible al público... Pero... Están hablando de aquí... De cómo es que sabe cuando graba... Y cuando no graba... Cosas técnicas se meten aquí... Aquí dice... En la página... 64... Página 64... Arriba... Acá arriba mira... Dice... At the approximately... Four minute mark... Aproximadamente en el minuto 4... Azalea Rangel moves over... Se mueve hacia... Se mueve... Positions herself in front of Defendant García... Se posiciona enfrente... Del ser más ungido del universo... Al acusado García... And begins to orally copulate Defendant García... Y comienza a darle sexo oral... Al acusado García... Ahí tienen a su aposo el paradito... Y aquí... La señora Rangel le está dando sexo oral... Al ser más bendito de todo el universo... Ok... Yo se lo estoy diciendo... Porque nadie más se lo está diciendo... Se oye feo... No me gustan esas palabras... No me gusta mencionar este cochinero... Pero... Si Katsuki no lo va a mencionar... Nadie más lo va a mencionar... I mean... It's right there... Estas son las cochinadas... Que hace Nason Joaquín... O que se le está... Este... Este... Este oficial... Miró estos videos... Y testificó de esto... Que esto es lo que se ve en el video... Ok... ¿Tú crees que él va a mentir de eso? ¿En serio? Obviamente van a ver los videos... Si él estuviera mintiendo... ¿Para qué hacer eso? Si sabe que es una mentira... Y no es Nason... Pero ustedes no están diciendo... Que no es Nason... Ya... Bueno... Antes decían que era Deep Fate... Porque sabían... Porque no tenían defensa... De hecho... Todavía no tienen defensa... Pero ok... And then... As the other girl gets back... And then she moves herself... Después... Asalea se levanta y se mueve... Back over to John Doe 2... Se va para Juan... Para John Doe 2... And continues to already copulate him... Y después continúa... A darle sexo oral a él... Ok... Aquí pregunta... ¿En dónde estaba García? ¿En qué relación al cuarto? La línea 26 dice que había una silla... Te voy a dar una dirección... Y empieza a describir el cuarto... Ok... Porque... Él grabó todo eso... De seguro ya movieron todos los muebles... Allá en la casa de Nason... Allá en Guadalajara... Ok... Here... Let me show you more here... I know it's gross guys... Sorry... Ok... Ok... Vamos a ver aquí... Y lo voy a demostrar... Todo esto lo estoy mostrando por una razón... Ok... En... 9-0-1-6... El video... Depicts... Asalea Rangel... Orally copulating John Doe 2... Demuestra aquí en esta parte de este video... Asalea dándole sexo oral a John Doe 2... To the point where he ejaculates into her mouth... Hasta el punto que... Termina en la boca de ella... What does she do after confidential victim... 5-8-14... And John Doe 2... In her mouth... ¿Y qué es lo que hace ella después... De que... Esta víctima... Termina... En su boca... To Hagara dice... Objection... Dice... Objección... O sea... No quieren que se oye feo esto... ¿Verdad? Mistakes the testimony of the witness... With respect to confidential victim... Que no está representando... El testimonio de la víctima... En cuanto... Correctamente... En testimonio... Apropiado de esta víctima... ¿Ok? Ah... Luego dice... The court... That's correct... He said John Doe 2... Sustained... ¿Ok? I'm sorry... O sea... Tienen que... Tienen que hacer las preguntas correctamente... Ok... Vamos a ver aquí... Y así es como pelean los abogados... Unos dicen... No... Es una objección para esto... Aclarifica esto... Tienen que hacer eso... Porque tienen que estar seguros... A qué es lo que se refiere... Ok... Y muchas objecciones aquí... Porque no quieren que salga todo esto... Pero esto va a salir todo acá... Deja solo gusto aquí... Ok... Ya después de todo esto... Porque hay mucha objección aquí... En la línea 16... So after John Doe 2 ejaculate... Otra vez regresan a eso... Después de que John Doe 2... Termina... Into Azaela's mouth... En la boca de Azaela... Azaela... Rangel moves over... Azaela... Rangel después se mueve... O sea... Se reposiciona... Walks over to Defendant García... Camina hacia el acusado García... He grabs the iPhone... And positions it to record this... Ok... Fíjate... Fíjate qué es lo que está pasando aquí... Mucho cuidado para ustedes... Que dicen que es el más ungido... El más limpio... Nunca ha pecado en toda su vida... Nació Joaquín García... Mira... En la línea 16... Pónganle aquí su... A Google iPhone... Para traducir... Para que vean esto... Entre la línea 16 al 20... Dice... So after John Doe 2 ejaculates... Into Azaela's mouth... Así que... Después de que John Doe 2... Termina... Y... Y lo vacía en la boca... De Azaela Rangel... O sea... Tiene... Tiene este simen en su boca... Azaela Rangel... Después se mueve... Walks over to Defending García... Camina hacia el acusado García... Aquí en la línea 18... Y García... Pues rápidamente... Graba un teléfono... Y como que se emociona... He grabs the phone... And positions it to record... Y inmediatamente... Ya que viene... Azaela García... Perdón... Azaela Rangel... Hacia... Hacia Nación... Nación... Se excita... Y agarra el teléfono... Y quiere grabar esto... Y después pone... Se pone así para grabar... Que Azaela viene a él... Con el simen en su boca... He grabs the iPhone... And positions it... To record this as well... Para grabarlo... Mira aquí... Mira la línea 19... Azaela Rangel... Spits... Spits... The semen... Of John Doe 2... Directly into Defending... García's mouth... Oh... Oh gosh... Y este es el ser... Más limpio de todo el universo... Katsuki... ¿Es este tu representante? Gerardo Ortiz... ¿Es este tu representante... Que los va a llevar al cielo? ¿Esto es lo más limpio de la luz del mundo? ¿Esto es lo más limpio de la luz del mundo? No nomás de la luz del mundo... Sino... Según ellos... De todo el universo... El ser más puro de todo el universo... Le acaban de escupir semen en su boca... De otro hombre... Bueno... Pues de quién más... ¿Verdad? Pero... Man... Oh man... Oh guys... Déjenme ver los comentarios aquí... ¿Qué es lo que estamos... A ver... Quiero ver qué es lo que ustedes piensan... Porque... Yo no quiero decir esto solo... Darkness to Freedom... Dice... Wow... Yeah... Danny Gettin... Dicen... Son Joaquín García... Falso apóstol... Adúltero... Confeso... Qué asco... Dice Octavio... Elvia Mejía... Saludos... Hermanos Luis Carlos Reyes... Y guys... Disculpen que... Lo estoy haciendo así tan gráfico... Pero... Siento que estos... Estos Katsukis y defensores de la luz del mundo... No están diciendo la verdad... Y les tenemos que dar una cachetada con la verdad... Ok... Esta es la verdad... This is the hard truth here man... This is what... Agent Stover... Si me recuerdo bien... Testified... Es un testigo que testificó esto... De lo que él miró... Fíjate... ¿Qué es lo que se está diciendo aquí? Esta persona... Esta mujer... Le está dando sexo oral... A Jane Doe 2... A John Doe 2... John Doe 2... Termina en su boca... Y tiene este cochinero... En su boca... Y camina hacia Nazón... Y Nación rápidamente agarra el teléfono... Para grabar esto... Así está... Así de perverso está este guy... En serio... Lo quiere grabar... Después... Ella le escupe el semen de ese... De ese John Doe 2... A la boca de Nazón... Y Nazón lo graba... Y está en su teléfono... Y con eso... Les da los culos santo... Y esta es la persona... Que separan los púlpitos... De la luz del mundo... Que se dice a ser el más santo... Dios le pague... Dios le pague... La paz de Dios... Es un hipócrite man... Es tiempo que despierten ya... Esta es la realidad... Esto es lo que no están... No están tocando estos guys... No lo están mirando... No lo están poniendo... Están enfocando en otras cosas... Ahora que hay técnicas... Tecnicalidades acá... Ahora que no le dio esta evidencia... Pero te dio esta evidencia... ¿Y esta evidencia qué? La evidencia que te dan... Esta que está aquí... O el testimonio... Ahora si ustedes lo van a decir... Que no es evidencia... That's okay... Pero ahí está el video... Y ustedes lo pueden revisar... La defensa lo puede revisar... De lo que es lo que testificó... Para confirmar... Si lo que testificó... Es verdad o no... Bueno... ¿Cuánto se requiere... Para ver una persona... Que le escupa semen... De su boca... A la boca de otra persona... Se requiere mucho... Se requiere un experto... Para eso... ¿En serio? All right... ¿Alguien lo va a ver? Oh... Ah... Sí, es semen... Ajá... Salió de ahí... Salió de su pene... Ok... Está en su boca de ella... Oh... Ahora ya los copió... En la boca de Nazón... Ok... Confirmado... Bueno... Si son adultos... No es ilegal... Solamente es perverso... Pero... Mi punto es que... Nunca puede ser un apóstol... De Jesucristo... Pero eso no les importa... La defensa... Lo que les importa... La defensa es que no sea un menor de edad... ¿Por qué? Porque eso sí es ilegal... Y eso sí va a durar mucho tiempo en la cárcel... No solamente está... Teniendo relaciones sexuales con menores... Sino que está... Produciendo pornografía de infantil... Porque anda con un joven... Y un menor de edad... Si es que es menor de edad... All right... Déjame ver más... Más mensajes aquí... Para ver que... Quiero escuchar su opinión... Porque hay mucho más que quiero decir... Let me see here... Ok... Niños... Váyanse a dormir... Dice aquí uno para 18... Y más para arriba... O sea... Para adultos... Clementía Arroyo... A todo eso es... A lo que le sacan los abogados... Que no quieren que salga a la luz... Simplemente un marrano bien hecho... No quieren que... Y Kazuki nunca te va a decir esto... Yo reto a Kazuki que lea esto... Que lo traduzca... He's not gonna do it... Never... Así como tampoco me quiso debatir en mi canal... Sobre asuntos teológicos... Obviamente... Porque yo sé que no puede... No puede defender esas creencias heréticas... Diabólicas... Satánicas... Salió con más de tres o cuatro dioses... Este... No conoce las reglas de Granville Sharp... No sabe nada de gramática... Nunca ha leído la obra de Granville Sharp... ¿Cómo sé eso? Porque está en inglés... Y Kazuki no lee inglés... That's how I know... Y también por lo que me dijo... Que no sabe lo que está diciendo... Ese es otro asunto... All right... Ok... Por una parte dice Divina Providencia... Por una parte... Son agresivos con los homosexuales... Pero no entienden que su apóstol... También tiene conductas homosexuales... Pues claro... ¿Cómo dicen ustedes que... ¿Cómo dice Kazuki esa palabra? Oh sí... Como dijo los tres maricones... Y dice que no es un insulto... Eso cuando el Real Académica Española... Dice que sí es un insulto... Pero yo qué sé... All right... What do I know? Bueno... Si tú no crees... Ustedes... Este defensor de la luz del mundo... Que escupirle el semen de otro hombre... A la boca de su... Tu líder... ¿No es un acto homosexual? ¿Ya? Entonces puedes decir tú... Que Nazón es un maricón... Que ustedes quieren usar la palabra... Oh... Oh... No es insulto... No, no, no... No es insulto... Como dijo el Vilchis... Pues así se dice en México... Bueno... Pues para que entiendan allá en México... Este Nazón debe ser un maricón... ¿Por qué? Porque es la palabra que ustedes usan... Obviamente esa es una palabra ofensiva... Pero no lo ven... Cuando ustedes hablan de otras personas... Como cuando hablan de Jack... O cuando hablan de... De Rafa... Y... De... El falso profe... Creo que dicen que está ahí... Ustedes... No ven eso... Y se burlan... ¿Ya? Pero fíjense... A que... Está en record aquí... Que le están escupiendo semen... Es a Nazón... I don't know, guys... If that doesn't make them... You know... Alternative lifestyle... Then what does? Dice... Darkness to Freedom... Se está riendo aquí... Luis Carlos Reyes... Yeah... You are hilarious... I mean... Si escupirle semen de la boca de la Nazón... No lo hace... Homosexual... Yo no sé qué... What else? I mean... Bueno... Bueno, sí sé... Pero I don't... I don't want to do that... I don't want to... He may get that in jail... All right... All right... Vamos a continuar... So after John Doe 2 ejaculates... Into Azalea's... Rangel's mouth... Así que después de que... John Doe termina en la boca de Azalea... Azalea Rangel se mueve... She removes over... Walks over to defending Garcia... Camina hacia Garcia... Camina hacia Garcia... Con esta cosa en su boca... He grabs the phone... A grabar el teléfono... And positions it to record this... Oh... Yo quiero grabar esto... Yo quiero grabar esto que viene... Se como que... Se excita aquí Nazón... Azalea después le... Le escupe... Nazón está así... Con la boca abierta... Y Azalea viene... Le escupe en su boca... Todo el semen... De John Doe 2... Directamente en la boca de Garcia... Línea 20 y 21... 22... Pregunta... And then... What does Mr. Rangel do then? Y después... ¿Qué es lo que hace... La señora Rangel? 23... Answer... La respuesta... She then moves back over... To John Doe 2... Después se regresa... A John Doe 2... Orally copulates him again... Le da sexo oral... Otra vez... And then... Then... Azalea Rangel... Again goes back over... To defending Garcia... Y después otra vez... Viene Azalea Rangel... Hacia el señor García... Al acusado García... And begins to drool... What in the world? Oh my gosh... Guys... Look at this... Mira... Mira esto guys... Ya no voy a comer... And then... Azalea Rangel... Regresa otra vez... Asega el señor García... Y comienza... A salivar... La saliva... The saliva... That's in her mouth... Into... Into defending... García's mouth... Oh man... No solamente... Esta mujer... Le escupe el semen... De John Doe 2... A la boca de Nazón... Sino que también viene como... Dice aquí que... ¿Cómo se dice en español? Que está babiando... Así... Le sale toda la saliva... O sea... Azalea está... Está saliendo como... Saliva así de la boca... Le está babiando... Y esa... Toda esa baba de Azalea... Eso es lo más perverso... Esa baba le cae adentro de la boca de Nazón... Ahora... Recibiendo... La baba de Azalea... ¿Lo estoy inventando o está ahí? Miren... La línea 24 a 26... Díganme que no lo estoy inventando... Para las personas que no hablan español... ¿Ok? A ver... Sí... Este es el padre de la fe... De la secta... La luz del mundo... Dice Abdon Siervo... Man... Oh man... Él no es un aposo de Jesucristo... Él es un aposo de su padre Satanás... Sí... Absolutamente... Dice la Laura... Discúlpelo... Pero así dice el documento... Sí... Así es como dice el documento... I'm not going to sugarcoat it for you guys... I'm not going to sugarcoat it... I'm reading what it says... This is what was said in court... No te lo voy a... Dar con florecitas... How do you say sugarcoating... No te lo voy a dar en florecitas... Yo te lo voy a dar como dice ahí el texto... Y si no me crean a mí... Ustedes tradúzcalo... Ahí está en la pantalla... Ok... Nason es un porn star... A ver... Te pones de esto... Después... Ingerí... Ingerí semen huacal... Y luego le... Viene a Zahela babiando... Y Nason se queda con la boca abierta... Y toda la baba le cae en su boca... Este es el ser más bendito de todo el universo... Man... Oh man... God bless you too guys... And sorry that I'm talking about this... Filth... Y disculpen que estoy hablando mucho de esta... Vasca... Este cochinero... Pero... Esto es lo que se ve en el video... Fíjate... Cuando le va a escupir el semen a la boca de Nason... Nason se excita y agarra al teléfono... Porque lo quiere grabar... Ese es el cochinero... La mente perversa que tiene en su corazón... Eso es lo que lo excita a él... Y eso... Ustedes de la luz del mundo... Critican muy feo... Y insultan mucho a los homosexuales... Ahora yo no estoy de acuerdo con el punto de vista homosexual... Eso... Yo sé que para... Como yo lo leo... Eso es antibíblico... No hay duda de eso... Pero esa es mi opinión... ¿Ok? Y es lo que yo leo en la escritura... Pero para ir al extremo... Y ofenderlos directamente... Over and over and over again... ¿Sabes qué? Eso no es... Algo... No es diferente como... Decirle a una persona de su pecado... Sea lo que sea... Adúltero... 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 O palabras más feas... ¿Ok? So... Eso es lo que ustedes están haciendo... Y ustedes están atacando a muchas personas... ¿Ok? Lo están atacando muy feo... Atacan ustedes a muchas personas muy feo... Hasta... Y no está bien... ¿Ok? Alright... Vamos a seguir poquito más... Alrighty... En la página 68... Miren aquí... What was defending García doing... While Ms. Rangel drew saliva... Into John Doe's... John Doe's two saliva... Onto García's erect penis... Ok... Miren... ¿Qué estaba haciendo la Gustavo García... Mientras la señora Rangel... Estaba babiando saliva... En la... En... En... En John Doe's... John Doe's two saliva... O sea... La saliva... De John Doe... Onto García's erect penis... Hacia el pene erecto de García... ¿Qué es lo que estaba haciendo? Dice aquí... Mira... En la línea 10... He's masturbating... Ahí tienen al más ungido... El apóstol de la luz del mundo... Masturbándose... ¿Qué ustedes no estaban hablando... Las Jane Doe's que se estaban masturbando? ¿Qué ustedes no le sacaron mucho jugo a eso? Oh sí... Oh sí... Se estaban masturbando... A mí no importa que se masturb... Bueno... Aquí está tu... Tu apóstol... También se está masturbando... Pero él con baba de otra persona en su boca... Que es... A mí se me hace un poco más cochino... ¿No? O sea... Ya le escupieron semen en la boca... Y ya lo bobearon en su boca... Now what? ¿Por qué no hablas de esto, Katsuki? Gerardo Ortiz... ¿Por qué no le hablas a tu audiencia de esto? ¿Por qué tengo que yo salir... Hablar de estas... Porquerías... No me gusta hacer esto... Pero ustedes no son verdaderos con su audiencia... ¿Ok? A mí esto me da vergüenza hablar de estas cochinadas aquí... Pero yo lo hago porque... I want to get it out there... Porque ustedes no lo van a decir... Y aquí dice... ¿Qué bueno que dice las cosas como son? Así se debe hacer... Kawasaki nunca lo va a hacer... Lo estoy diciendo como está... No me gusta... Me da vergüenza... No me gusta hablar de estas cochinadas... Pero ¿sabes todo esto? Si esto es lo que se requiere para demostrarte que estás en una secta... Que tu líder es un falso apóstol... Y eso lo deberías de creer solamente con la Biblia... Porque la Biblia fácil refuta que es un apóstol verdadero... Es un apóstol falso... Pero si esto es lo que se requiere para que tú despiertes... So be it... Man, that was nasty, man... That was disgusting, guys... Yeah, no me gusta hacer esto, ¿ok? No quiero que... You know, mi canal se recuerde por eso... Porque mi canal es un canal apologético... Pero yo te doy la evidencia... No importa lo que sea... Si ustedes que me conocen... Yo siempre le doy los libros... Le doy las páginas... Así como cuando cachamos... Descubrimos que Kazuki estaba mintiendo... Que el texto de Mateo 28-19... Que él dijo que la enciclopedia católica... Dice esto y esto y esto... Y cuando saqué la enciclopedia católica... Eso no estaba ni ahí... Eso me dice que él solamente estaba copiando... Periqueando de otras personas en YouTube... Y hace investigaciones mediocres... Nunca investiga las fuentes primarias... Así como yo lo hago... Yo investigo las fuentes primarias... Si yo tengo que viajar a cruzar el país... Para localizar un libro... Para que yo lo vea y lo confirme... Eso es lo que yo hago... Así yo hago mis investigaciones... Yo las hago muy serias... Y todo eso cuesta dinero... Pero ahora me estoy saliendo... Dice aquí... Divina Prudencia Luis Carlos... Lo peor es que el sábado... Gerardo Ortiz retiró... Que Nazón no tiene pecado... Igual que Jesucristo... Y de eso voy a hablar ahorita... Ok... Por favor quédense... No se me vayan... De eso voy a hablar ahorita... De ese comentario que hizo Gerardo... Y qué es lo que pasó... Cuando un miembro de la luz del mundo... Comenzó a razonar y a usar sin lógica... Su lógica... Ok... Entonces aquí... Esto les quería tocar... Para que vieran esto... Hay mucho más que puedo decir esto... No me gusta... I don't like it man... But... Hey... Yo creo que esto ya es suficiente... Pero yo puedo encontrar... Mucha más cochinero aquí... Mira... Bueno... One of the videos... Were on Defending García's phone... Uno de los videos... Que estaba en el teléfono de García... Two... In one of the frames... Of the videos... The girls... Las niñas... You can see the letters... NJG... Tú puedes ver que las niñas... Tenían las letras... NJG aquí... O... No dice aquí... Pero dice que las tenía... Which I believe... Stands for... Son Joaquín García... With lipstick written on her chest... O si es en el pecho... Con... Con pintura de labio... Aquí tenía... NJG en sus pechos... Eso es lo que miró aquí... Es lo que está diciendo... ¿Cuántos de ustedes han escuchado eso antes? Ok... Fíjate... In another frame... En otra... En otra parte de... Del video... Puedes ver a una niña... Con una foto... Of Defending García... Directly behind her... Una foto de... De la acusada García... Directamente atrás de ella... In a position... In a way to capture... The picture of him and her... Within the same frame... En una posición... Para que él se haga también... Captado en la foto... Con él y ella... Objection... Overruled... And... And there is scrolling text... That you were able to read... ¿Y había texto que podías leer? Dice... Yes... The beginning of the video... Al principio del video... There is scrolling text... Hay un texto que cruza... It's in the Spanish language... Está en español... And... Had Special Agent David... Valdivia... With the California Department of Justice... Provided... Translation for me... Y después... El agente especial... David Valdiva... Del Departamento de Justicia de California... Dio la tradición por él... Ok... Y basado en la tradición que él te dio... ¿Qué es lo que dice el texto que se movía? Mason... Objection... Here's a... Objection... Solamente está repitiendo... Básicamente lo que está escuchando... The court... That will be overruled... Básicamente no... No voy a... No voy a considerar su objeción... Usted... Quédese calladito... Va a... Va a continuar a hablar... Especial witness... I will need to read my report for the narrative... Voy a tener que leer el reporte de la narrativa... Ahora... Algunas personas dicen... Bueno... ¿Por qué lo tiene que leer? Que si lo supiera ya... Ya este lo debía tener de memoria... Ese es un... Un argumento realmente... De total ignorancia... Ya te digo por qué... Los policías... Tienen... ¿Sabes cuántas personas arrestan? ¿Y cuántos arrestos hacen? ¿Y cuántos eventos se tienen que recordar? Cienes... Miles... Y miles... En la semana... Los policías pueden hacer... Unos... Bueno... No... Unos... Unos 10 arrestos... 15 arrestos... Dependiendo de qué fuerte trabajan... Y qué duro trabajan... Y todo tiene que ser documentado... Y es imposible... Y si es una semana... Imagínate... Unos 20 años... Es imposible que se puedan recordar todo... Por eso es que tienen que ver sus reportes... Para que refresquen su memoria... Pues... Estos... Yo escuché... A... A estos defensores de la nación... Joaquín... Que levantaron ese argumento ridículo... Y realmente no saben cómo es... Testificar... Ok... Oh... La 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 la... Aquí es como decía... Mira... El texto... Es... Translated en Spanish... By Agent... Valdivia... Reads... Es lo que decía... Happy 14th birthday, my love... Feliz... Feliz cumpleaños... 14, mi amor... This day we celebrate our love... Este día celebramos nuestra... Amor... Love and desire... Amor y... Desire... ¿Cómo se dice desire? O como que tiene... Esas ganas... And that we have so much in ourselves for you... Que tenemos mucho... En nosotros para ti... We love you with all our heart... Te queremos con... Te amamos con todo nuestro corazón... And we wish that you receive this gift... Y deseamos... Que tú recibas... Este regalo... Man... Y luego mira... And you indicate that these were a group of girls... Who were undressed... At... At an adolescent age... Y tú dices que estas eran un grupo de niñas... Que estaban desnudas... O desvistidas... Que eran de una edad adolescente... Mr. Mason... Inmediatamente... Objection... Calls for speculation... Objection... Está especulando... Está... Mal testificando los hechos... ¿Qué dice la court? Este juez no inmenso... Este juez dice... Overruled... No... No vamos a aceptar tu objeción... Conteste la pregunta... La pregunta... ¿Cuál era la pregunta? Y tú indicas que este era un grupo de niñas... Que estaban desvistidas... Que eran de una edad adolescente... Ahí está la objeción... No quería contestar... Después la corte dijo... Sí... No... No vamos a aceptar tu... Aceptar tu objeción... Contesta... ¿Y qué es lo que dice el witness aquí? ¿Cómo dice ahí, guys? ¿Cómo dice ahí? Yes... Este video que miró... Era de un grupo... De niñas que no estaban vestidas... Y que eran... Que eran de una edad adolescente... Y aquí dice... Yes... ¿Pueden ver eso? ¿Cuándo te ha hablado Kazuki de eso? ¿Cuándo te ha hablado los defensores de eso? ¿Cuándo? No... There it is, guys... Ok... Para mí, ya desde cuándo este era un falso aposo... Porque los apóstoles de Jesucristo no hacen eso... Pero... Ahora están mirando que en verdad hay evidencia contra la razón... O hay testigos que están hablando de esto... Que miraron esta evidencia... Y después lo van a ver... Después... En las cortes... En la corte... ¿Por qué crees que los abogados de la zona no quieren entrar a la corte? Por esto... Por esto... Y ellos tienen esto ya... Oh, man... Oh, man... Ya vamos a ver más comentarios aquí... No se me vayan... Porque voy a... Voy a demostrar algo que les va a ser interesante... Saludos, Mopar, dice Ricardo López... Saludos, Mopar, 440HP... Gracias por dejarnos todos informarnos... Dios te bendiga... Gracias por informarnos... Dios te bendiga... Aquí dice... Vic, Vic... ¿Cómo estás, Vic, Vic? Por eso el juez le dijo a Jackson... Tienes que ser muy persuasivo... Para convencerme a mí... Que eso que yo miré... O que yo vi... No es child pornography... Exacto... Exacto, Vic, Vic... Por esto... Fíjate... Las tiene con... Con lipstick... ¿Cómo se dice lipstick en español? Esta pintura de las mujeres... Como se pinta este... ¿Cómo se llama este guy? ¿Nardo de Justicia? O... Ya ni me recuerdo quién era... Este guy que puse aquí... Que se hace... Se hace las cejas, hombre... ¿Cómo se llama el lipstick? Para pintarse los labios... Las mujeres... Con esto es que se pusieron las niñas aquí... NJG... Y estaban desnudas... Bueno... Ahí tienen a su... Y ustedes mamás de la luz del mundo... Que entiendan a sus hijas... ¿Mandan a sus hijas con este pervertido? ¿En serio? Man, oh, man... Ok... Hay muchos comentarios... Excelente video... Que la verdad... Se escuche a voces altas... Y que ya no... Violen a más niñas en esa secta horrible... Ya cuiden a sus hijas... No las dejen ahí... Ir con esas personas... Ok... Man... Y hay muchísimo más aquí... Puedo durar toda la noche... Hablando de esto... En verdad... I mean... There's a lot of junk in here... There's mucho... Que es... Después de escuchar esto... Me quedé como que... Man... Como que me tenía que bañar... Porque hay tanto cochinero... En todo esto... Están sus teléfonos... Está donde quiera todo esto... Está en su iPad... Sale nazón... Y le escupen semen en la boca... Y le echan baba... En su boca de nazón... Oh my goodness... Ok... Esto lo voy a dejar aquí... A lo mejor después... Continúo con esto... Hay mucho más aquí... Mucho más cochinero... Perverso... Yo creo que ya les demostré suficiente... Para demostrarles... Que es un apóstol de Jesucristo...